Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente tan mierda Que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y así a Marte olvidar nuestros problemas tan punzantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quiten el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario para los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Donde no hay nadie más